Gustavo Moficone y le vamos a preguntar sobre la reunión que va a tener en unos minutos con el director Miguel Greco sobre las nuevas negociaciones con la Aura Social Provincia. ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, un poquito a ser como un diagnóstico de situación. La Asociación de Ginecología de San Juan, a partir de una resolución de la comisión, ha decidido entablar convenios directos con todas las obras sociales. De esta manera hemos estado reuniéndonos con las obras sociales para lograr en forma directa, en una conversación directa, la posibilidad de convenios y qué opciones teníamos para poder llevarlo a cabo. La verdad que, gracias a Dios, nos ha ido muy bien. Creo que se ha entendido el mensaje por parte de las obras sociales. Hemos tenido convocatoria por parte de ellas. Creo que hemos estado muy bien. Dentro de este marco se presenta también Aura Social Provincia, por supuesto como una obra social, como cualquier otra. Estamos justamente en esta instancia de querer lograr básicamente lo mismo que queremos con las otras obras sociales, que es tener un trato directo y de esa manera poder también nosotros, digamos, ser los... que nos brinden la posibilidad de la negociación de formas, de honorarios, de generar el control del ejercicio de la profesión. Pensemos que la Asociación de Ginecología de San Juan es la que determina las especialidades y sus especialidades de la ginecología en San Juan. Nosotros estamos avalados por una federación argentina, que es la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia. Entonces realmente entendemos que somos el único ente idóneo para esta función. Así que bueno, esperemos... estamos esperando ahora la reunión con el doctor Greco a ver si hay posibilidades de que esto se lleve a cabo. ¿Han tenido y van a tener negociaciones y reuniones con otras obras sociales? Hemos tenido y estamos teniendo. De hecho, después de esta reunión tenemos con otra obra social. Y todas han llegado a buen puerto. Gracias a Dios. Esperemos que sigamos con la misma suerte. Genial, muchísimas gracias. Por favor.